Los gastroenterólogos son los menos preocupados por este tema, a menos que el paciente tenga enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca es la única causa que es el gastroenterólogo. Este tema es más preocupante para los psiquiatras y gastroenterólogos, y neurólogos, neurólogos. Los gastros son los menos ocupados en estas cosas. Pero vamos a ir estudiando el tema para que lo pueda ir viendo. Acerca del trigo, gluten y la mente, volvemos a repetir la palabra cognición, porque estamos hablando de la mente. Viene del latín cox nocere, que es conocer y se define como la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido o experiencia, y características subjetivas que permiten valorar la información. Y esto consiste en los procesos tales como el aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, resolución de problemas, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. Ya explicamos esto en el tema anterior. Tenemos que definir lo que es la dispraxia. Es el síndrome del niño torpe. Usted ve el niño cometiendo torpezas, ¿no? El niño tropieza con todo lo que está en el medio. Es un niño realmente que tiene dificultad, ¿no? Hasta para manejar el tiempo. Mire cómo hace con el calzado. El niño se distrae con facilidad. A esto se le llama síndrome del niño torpe, pero realmente lo dispraxia. Mantenga siempre eso. He traído la figura y lo que significa porque así se lo puede grabar. Cuando uno ve las cosas, uno la graba mucho mejor. La ataxia cerebral es un síntoma, no es una enfermedad, sino que es debido a alteraciones de diversas partes del sistema nervioso. La ataxia quiere decir torpeza o falta de coordinación. Eso es un examen neurológico que se hace colocando al paciente que lleve su punto, su índice a la nariz, ¿no? Hasta con los ojos cerrados. Entonces, a veces el paciente de un lado, del lado derecho, que es dominado por el lado izquierdo del cerebro, está muy bien, pero del lado que es dominado por el cerebro derecho, no puede dominar bien la mano izquierda. Y usted puede ver cómo él tiene coordinación. Eso se llama ataxia cerebral. Así que, si usted ve una persona con ataxia cerebral, esa incoordinación, eso es lo que quiere decir. Y la mioclonía, que parece una convulsión epiléctica, no es epilepsia. Es una contracción violenta e involuntaria de las musculaturas, ¿no? Eso es mío, es músculos, y clonía es los ciclos. Entonces, eso es brusco y repentino de las musculaturas. Usted puede ver a una persona con mioclonía de una pierna, o de los brazos, o de las dos piernas, que hacen... Usted puede ver a la persona que está con la mano, ¿no? Que de repente le sube, eso es mioclonía. ¿Por qué definimos esto? Porque una vez que expresemos lo que vamos a expresar, usted puede ayudar a alguien. Puede expresar esto ayudando a otra persona. Uno de los libros que bajé es de la Universidad de Illinois. Es un estudio experimental, una estación experimental de agricultura, que fue en el año 1896. Es el boletín número 41. Y fue experimento que estaban haciendo con el trigo en el año 1888 al 95. Y experimento que estaban haciendo con la avena del 1888 al 95. Entonces, ahí empecé a leer y vi los experimentos que estaban haciendo. Me pareció interesante que se había dicho esto. Esto es un libro que se publicó acerca de las proteínas del trigo. Un libro de 1907. También está hablando de las proteínas. ¿Por qué? El afán de todo que cultiva. Y si usted pregunta en bolsa de valores, el trigo, mientras más proteína tiene el que usted cultivó, más le pagan en bolsa de valores. Es como fuera ahora, ¿no? Así que el productor que su trigo es evaluado y tiene menos proteína, le pagan menos dinero. Así que el afán de todo agricultor es ganar más, ¿no? Y es producir más dinero a través del cultivo. ¿Qué hace? Que entra entonces en este juego de las modificaciones, donde se ha ido aumentando las proteínas en los productos, que no son tan necesarias. Otro libro fue el libro del trigo, que es el libro de la industria del trigo en Estados Unidos. Un libro publicado en 1916. Este fue otro libro o un estudio que se hizo en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, acerca del trigo y maíz, la composición del trigo y maíz americano. Un libro publicado en 1884. Un estudio, ¿no? Así, conseguí un libro de un médico evolucionista de la época, que apareció, donde él habla de las curas naturales, dice la comida natural del hombre, y él expresa en este libro, realmente la cura natural, un nuevo sistema de higiene, esa era la palabra que se usaba mucho en el pasado, la comida natural del hombre, y el argumento principal en contra del pan, cereales, algunos frijoles, patatas y otras comidas almidonadas. Y este libro realmente me impresionó mucho, ¿por qué? Porque desde esa época, él estaba hablando mal de estas cosas. Un médico de la época, Enme Densmore. Y ese libro, como dice acá, dijimos, la declaración del principal argumento en contra del uso de estos panes, cereales, los pulsos o frijoles o alubias, patatas y otros alimentos almidonados. Y este fue un libro, realmente, publicado en 1892. Y me pareció interesante esto, por eso saqué estos datos, para entonces hablar el estudio de los estudios modernos que se han hecho sobre estas cosas. Así que las proteínas del trigo son varias, hay albúminas y globulinas en el trigo, y también hay gluten. Del gluten se dividen en gliadinas y gluteínas. El gluten es uno de los productos más usados hoy en día en la alimentación actual, mucho. Y las proteínas del trigo contienen gluten. Esta fue una hipótesis médica que salió, se le llamó el síndrome del gluten, una enfermedad neurológica, completamente. Este estudio realmente es de Nueva Zelandia, no de Estados Unidos. Empecé a investigar en otros lugares, a ver qué aparecía. O sea, la hipótesis del gluten es la siguiente. El gluten provoca síntomas, tanto en la enfermedad celíaca y no celíaca, con sensibilidad al gluten. ¿Escuchó la palabra sensibilidad? Luego le voy a decir lo que debe de hacer para saber si es sensible al gluten, si necesidad de hacer sendoscopía. Dice, por sus acciones adversas en el sistema nervioso. Muchos pacientes celíacos experimentan síntomas neurológicos con frecuencia asociados con la disfunción del sistema nervioso autónomo. Estos síntomas neurológicos pueden presentarse en pacientes celíacos que están bien alimentados. El punto crucial es, sin embargo, en que es que la sensibilidad al gluten también puede estar asociada con los síntomas neurológicos en pacientes que no tienen ningún daño a la mucosa intestinal, es decir, sin la enfermedad celíaca. Porque se pensaba, no, el gluten es para aquellos que no deben comer gluten, el enfermado celíaco. Hoy en día es para aquel que es sensible. ¿Cómo saber que es sensible y cuáles son los síntomas? Luego lo voy a mostrar. El gluten puede causar daño neurológico a través de una combinación de anticuerpos de reacción cruzada y una enfermedad compleja inmune y la toxicidad directa. Estos daños del sistema nervioso podrían incluir desordenes en la regulación del sistema nervioso autónomo, cerebelo, ataxia. ¿Ve la ataxia acá? ¿Qué es la ataxia? La torpeza, ¿no? La incoordinación. La hipotonía. Se siente como que... ¿No? La musculatura. Retraso en el desarrollo. Trastorno del aprendizaje. Depresión, migraña y dolor de cabeza. Y esto se conoce como el síndrome del gluten. En Estados Unidos se ha llenado realmente un mercado muy grande de productos libres de gluten. No sé cómo es acá en España, pero allá todo es gluten free. Gluten free. La industria del gluten free realmente de los alimentos libres de gluten es un desorden muy grande y muy feo. Que luego lo voy a expresar también. Las consecuencias neurológicas, ¿no? Y peligrosas del gluten son las siguientes. La evidencia apunta al sistema nervioso como el sitio principal de daños de gluten. Esta teoría da una respuesta unificadora que explica los siguientes interrogantes. El mecanismo de los síntomas no intestinales de la enfermedad celíaca. Los trastornos del comportamiento de las reacciones de gluten. Los trastornos psiquiátricos y de la personalidad. Y los síntomas neurológicos. Las alteraciones del sistema autónomo. Porque pequeñas cantidades de gluten pueden causar reacciones principales por el efecto de amplificación del sistema nervioso. Que no depende de ningún daño intestinal. Y porque el gluten también puede causar una amplia gama de síntomas. Esta es la fundación de la enfermedad celíaca. Usted puede entrar en ella. Lo único que va a estar en inglés. Aquí habla acerca de que en el autismo, uno de 110 niños son autistas en Estados Unidos. Dice que el gluten, la dieta libre de gluten y libre de caseína a la proteína de la leche de vaca. Dice que esto ayuda a los síntomas del autismo. Otra cosa es que la enfermedad celíaca ha impactado el 1% de la población de Estados Unidos, 3 millones de americanos. Enfermedad celíaca. Naciendo con el problema que no puede consumir gluten. Y la dieta libre de gluten les puede ayudar a esto. Pero la sensitividad al gluten ocurre en 6% de la población. 18 millones de americanos son sensibles al gluten presentando síntomas como si fueran enfermos celíacos. Entonces, esto ha llamado mucho la atención, la sensibilidad al gluten. Cuando yo cambio un grano de trigo, por ejemplo, que estamos hablando del tema. Y estoy cambiando el grano de trigo para que tenga más proteína, yo estoy cambiando el código genético del trigo. ¿Me entiendes? Entonces, para que tenga más proteína, tengo que colocarle mucho más ADN. ¿Me entendí? Cromosomas. Nosotros tenemos 46, gracias a Dios hasta ahora. Aquí hay XY y XX, ¿no? Es muy interesante. Entonces, cuando usted consume un alimento que le han sobrepasado la cantidad de cromosomas, nos coordina con nuestros receptores intestinales para recibir una cantidad de cromosomas X. Casi toda la alimentación que Dios dio va de 9 a 19 o 26, 28 cromosomas. Y no la alimentación que sobrepasa los 46, 48, un poco peligrosa. ¿No? Muy peligrosa. Así que la preocupación de Estados Unidos está basada hoy en día en la sensitividad al gluten. Usted no tiene que ser enfermero celíaco. O después de todo esto, a todos los pacientes les recomiendo una dieta libre de gluten, pero no lo mando a comprar productos del mercado. Luego os lo voy a explicar por qué. Dice, los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. Y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Es interesante esto. Dice aquí que Satanás se halla constantemente alerta para colocar por completo bajo su dominio la raza humana. La forma más poderosa que él hace presa del hombre es el apetito, que trata de estimular. ¿Cómo estimular el apetito? De la manera más, de toda manera posible. Es interesante cómo se estimula un apetito. Todo fabricante de producto, aquel que produce producto, tiene que colocar algo para que usted siga consumiendo su producto. ¿Diga? La Phyllis Morris fue acusada de colocar mucha nicotina en el cigarrillo, por eso entonces captaba la tensión. Nosotros tenemos un área emocional en el cerebro, que es el sistema límbico. En el sistema límbico hay algo que se llama amígdala cerebral. La amígdala cerebral es la que crea las adiciones. Entonces siempre lo hace a través de un comportamiento emocional que crea entonces una adición a algo. Las adiciones no son de Dios, Dios dio libertad de que usted escoja lo que usted necesita coger y que quiera no coger lo que no quiera coger. O sea, está la libertad, el libre albedrío. Pero cuando un producto produce adición, no es saludable. Usted tiene la libertad de dejarlo cuando quiera y tomarlo cuando quiera. Pero si lo ata a usted y la gente le dice, no es que me gusta, no es que te gusta, que no puede vivir sin él. Es muy diferente. Lo que pasa es no, no. Es como, ¿por qué llevan a los alcohólicos a una asociación de alcohólicos anómicos? Donde usted tiene que decir, si yo soy alcohólico. Porque hasta que no los reconoce, no los deja. Pero cuando los reconoce, empieza a ver la gama de problemas que esto causa y empieza en una terapia de grupo a poder ir superando la situación. Entonces, a lo que la persona es adicto es un problema. Las personas que tienen adición al sexo, el sexo fue creado por Dios, pero de una forma adicta no es de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Se sale ya del complejo, cae entonces en la mitad de la cerebral donde lo ata uno. Entonces, nosotros tenemos que tener la libertad de tomar el café o dejar el café, de si fumo o no fumo, yo decido. Pero no podemos decidir porque nos llama la atención. Hay algo muy grande en esto. Así que, ¿por qué se estimula? ¿Por qué las personas pueden dejar muchas cosas, pero no pueden dejar el pan? ¿Nos hemos preguntado? Hay una adición. Hay un estímulo para que se consuma. Pero, ¿cómo se logra que la persona lo consuma? Es que el fabricante hace cosas interesantes. Este estudio, este estudio se hizo realmente hace muchos años atrás, 1978, fue publicado el 20 de octubre, y habla de los opioides derivados de las proteínas de los alimentos. Estos opioides derivados de las proteínas de los alimentos, es bien interesante, aquí dice pérdidos opioides con actividad, ¿no?, que se encuentran hidrolizados en el gluten del trigo y la alfa caseína que es la proteína de la leche de vaca. Esto es lo que hemos hablado. La alfa caseína es una de las proteínas que tiene la leche de vaca y el queso. Por eso, la combinación de trigo con queso, como la pizza, es una combinación bastante atractiva, ¿no?, y llamativa. Sí. ¿Por qué? Porque crea llamamiento, adición, crea este tipo de problemas. Tiene opioides adentro. Es opioides que tienen pérdidos con actividad similar a la morfina. Por eso yo busco similaridades en los estudios, después que yo encuentro algo en el libro que yo mencioné. Y otros opioides que han sido aislados en el cerebro y otras fuentes también como la pituitaria. Y se ha reportado la relación del gluten en enfermedades mentales. Y estas exorfinas tienen actividad similar a la morfina. Por eso produce adición. Por eso es difícil. Si usted hay un alimento que le está produciendo que usted no lo puede abandonar, hay que revisar si el alimento está contaminado o tiene algún problema. Porque todavía no he encontrado a nadie adicto a la lechuga, ¿sí? Una persona que le da un ataque de nervios si no consume una lechuga, si no puedo vivir sin la manzana. O sea, no he visto personas así. Pero, ¿por qué el trigo tiene que conducir a eso cuando en el pasado no lo era? Eso es lo grande. En el pasado no lo era, pero hoy en día sí lo es. Así que el gluten, la proteína del trigo ha sido implicada por Dohan y otros colegas en la etiología de la esquizofrenia. Y esto de evidencia lo han apoyado otros autores también. Bajo experimentos bioquímicos han encontrado que nuestros experimentos proporcionan un mecanismo bioquímico para esta función en la demostración de la conversión de gluten en péctidos con potenciales acciones del sistema nervioso central. Entonces, de esta manera, en el intestino estos opioides se producen y viajan hacia nuestro cerebro y a la mitad de la cerebral y nos hacen adictos a esto y el que produce este tipo de harina, pues, está seguro de que va a seguir produciendo dinero. Por eso hasta los medicamentos de farmacia son tan peligrosos porque usted dice, esto no lo puede dejar de golpe, tiene que ser gradual y tengo que… ¿Por qué? Porque producen, no me abandones. Si me abandonas, entonces no tengo dinero. El fabricante de un producto tiene pensamientos netamente egocéntricos. ¿Todo el que fabrica algo quiere que se venda, sí o no? Todos quieren que se vendan. Entonces, por eso hacen que los productos sean así de esta manera. Cuando la Coca-Cola usó, aquella vez, la principal fue cocaína que usó al principio, después colocaron mucha cafeína, se vendía mucho. Los otros, gaseosa de otros sabores, empezaron a poner cafeína para que se venda los otros sabores. ¿Están entendiendo? La única manera de ganar es haciendo este tipo de trampas, ¿no? Aquí menciona, en este estudio, pequeñas cantidades de gluten en sujetos con sospecha de sensibilidad al gluten no celíaca. Un estudio aleatorio, doble ciego, controlado con placebo y ensayo cruzado. Este estudio fue interesante. Si necesitan los estudios, lo tengo todo acá en PDF. Se lo puedo pasar en ese formato también. El método que se usó fue que se incluyó a 61 adultos sin enfermedad celíaca o una alergia al trigo. Que se cree que con la ingestión de alimentos que contienen gluten puede ser la causa de sus síntomas intestinales y extraintestinales. Los participantes fueron asignados al azar a grupos que recibieron ya sea 4,375 gramos al día de gluten o almidón de arroz o un placebo durante una semana. Cada uno a través de cápsulas gastrointestinales. El paciente no sabía lo que tomaba. A este grupo le dieron esas cápsulas, la tomó. Y al otro también. No sabían que tomaban si era gluten o arroz. Después de una dieta libre de gluten de una semana, los participantes pasaron a otro grupo. El resultado primario fue el cambio de los síntomas generales intestinales y extraintestinales. Determinado por los sistemas de puntuación establecidos entre el gluten y la ingesta de placebo. Almidón de arroz, que fue el placebo. Un resultado secundario fue el cambio de las puntuaciones de síntomas individuales entre el gluten versus el placebo. ¿Qué sucede? Que los resultados fueron los siguientes. De acuerdo con el análisis por protocolo de datos de 59 pacientes que completaron el ensayo, aunque pesaron más, la ingesta de gluten aumenta significativamente los síntomas generales en comparación con el placebo. La distensión abdominal y el dolor entre los síntomas intestinales y la mente nublada, la depresión y la estomatitis aftosa entre los síntomas extraintestinales. ¿Conocen la estomatitis aftosa? Las encías. Sí, ¿al que le llaman dentista aquí o le llaman estomatólogo? ¿Estomatólogo? Aquí lo dicen, allá le llaman dentista, que parece que son los dientes que ven, ¿no? Pero realmente es un estomatólogo, es la palabra correcta. Las personas estudian estomatología. Así que, ahí se presentan aftas o úlceras, ¿no? Y fueron significativamente más graves cuando los sujetos recibieron gluten que con el placebo. O sea, esto fue un estudio ciego. O sea, no sabemos lo que estamos, tenemos resultados porque solamente lo sabe el que lleva el estudio. El otro estudio es acerca del daño celular intestinal y la activación inmune sistémica en los individuos que informaron sensibilidad al trigo en la ausencia de la enfermedad celíaca. Estamos haciendo una insistencia en esto porque a veces cuando se ve el tema dicen, no, yo no sufro de enfermedad celíaca. Y esto es un poco peligroso. Los resultados de este estudio fueron, las características demográficas y clínicas del estudio de 80 pacientes, 21 de ellos, 26% de ellos expresaron el daño intestinal en una tasa que no sustancialmente diferente en la población general. Una pequeña biopsia duodenal intestinal mostró una mucosa normal en un 48%, en 48 pacientes de 80, 60%, pero con anomalías leves. Es representada por un aumento de números de linfocitos intrapeteliales. Los linfocitos son las células que mencionamos hace un rato que el colesterol LDL ayudaba a producir, ¿recuerdan? Entonces el linfocito sube cuando usted hace una biopsia intestinal, se hace una biopsia de un paciente que tiene enfermedad celíaca, en las paredes adentro está llena de linfocitos. Entonces encontraron que en aquellos que tienen sensibilidad también tienen linfocitos. Entonces la expresión es igual, ¿no? En ambos. Así que el aumento de linfocitos intrapeteliales en 32 de ellos, 40%, por el contrario, todos los pacientes con enfermedad celíaca, en este estudio, dice, este estudio expresan daño y presentados con los hallazgos histológicos intestinales de tercer grado, mucho más amplios que la sensibilidad a nivel intestinal. Las conclusiones, que estos resultados revelan un estado de activación inmune sistémica en conjunción con un epitelio intestinal comprometido, que afecta a un subconjunto de individuos que experimentan sensibilidad a trigo en la ausencia de la enfermedad celíaca. Otro de los estudios de la psicosis del gluten, este fue realmente un estudio interesante porque se hizo entre Italia y Estados Unidos, en un estudio de pediatría. La psicosis por gluten, información de una nueva entidad clínica le llaman. Todo lo que es nueva en medicina causa escepticismo. Los mismos médicos, no, yo no creo en eso porque primero lo escucho, pero cuando ya lo escuchan más seguido, pues es diferente. El estudio abstracto fue lo siguiente, la sensibilidad no celíaca al gluten, llamada así, sensibilidad no celíaca al gluten, es un síndrome diagnosticado en pacientes con síntomas que responden a la eliminación del gluten de la dieta. Después de que se han excluido la enfermedad celíaca y la alergia al trigo. Así que la enfermedad, la sensibilidad no celíaca al gluten, se ha relacionado con trastornos neuropsiquiátricos, tales como el autismo, la esquizofrenia y la depresión. Un informe singular de la sensibilidad no celíaca al gluten, se presenta con alucinaciones que se ha descrito en un paciente adulto también. Pero algo interesante pasó en esto, se tomó una niña de 14 años de edad que vino a la clínica con un paciente externo con síntomas psicóticos que aparentemente estaba asociado con el consumo de gluten. Así que el Comité de Ética de la Universidad de Catania, en Italia, aprobó el acceso a los registros del paciente. Así que a la niña, ella nació al principio con un parto normal de padres no consanguíneos. Su desarrollo en la infancia y su crecimiento fueron normales. La madre se vio afectada por la tiroiditis autoinmune. En mayo, dice, del 2012, después de un episodio febril, la niña se hizo cada vez más irritable y reportó dolor de cabeza y dificultades de concentración de áreas. Un mes después de este incidente, sus síntomas empeoraron con un fuerte dolor de cabeza, problemas de sueño y alteraciones del comportamiento, con varios episodios de llanto sin motivación y apatía. Esto es importante, usted dice, ¿por qué presenta tantas cosas? Si usted tiene un niño, un familiar y usted ve un síntoma, no espere que se siga desarrollando. Vaya a la investigación. Porque esperamos que las enfermedades vayan creciendo y cuando ya está establecida, es mucho más difícil erradicarla. Así que perdón por toda la palabrería que estoy leyendo acá. Pero me gustaría que usted se motive a poder ayudar a otros. Es mi interés, realmente es mi interés. Su rendimiento escolar se deterioró. La madre tomó nota de la litosis severa, un mal aliento fuerte. Nunca se había padecido antes de esto. Así que el paciente fue remitido a una clínica local neuropsiquiátrico, ambulatorio, donde se le diagnosticó un trastorno somático de conversión. Qué fácil es de diagnosticar, ¿eh? Es muy fácil uno, yo me siento así, así, usted tiene tal cosa. Y tiene la etiqueta ya de que tiene eso. Y no se debería hacer esto si haber ha hecho una investigación a fondo. Si la niña era normal, nació normal, ¿qué le pasa ahora? ¿Por qué? Usted, por favor, siempre exija el por qué. Estoy hablando de esto del día de ayer. No se quede con solamente saber, porque es fácil decir, ah, usted tiene pero gris. Ah, qué bonito, ya lo sabía. Eso es lo que tengo. Así que cuando a un diabético le dicen, ah, ¿por qué tiene diabetes? No, tiene la azúcar alta. Dijo, eso lo sé ya. ¿Por qué? Es importante el por qué. Y es algo que nos han evadido mucho, mucho tiempo. Es muy fácil diagnosticar uno por fuera. Así que la trataron con benzodiazepinas y bromazepam, lo que hace más difícil, porque esto intoxica el hígado y produce más problemas mentales totalmente. Y dice que en junio del 2012, durante exámenes finales de la escuela, los síntomas psiquiátricos que ocurren esporádicamente a los dos meses anteriores se empeoraron. De hecho, ella comenzó a tener alucinaciones complejas. Además, los tipos de estas alucinaciones variaron y se informaron como indistinguibles de la realidad. Entonces, ha ido empeorando la niña de un episodio febril, irritabilidad y todo eso, hasta dónde ha llegado. Entonces, parecería que ya la enfermedad se estableció. Esto se puede totalmente evitar. Las conclusiones es que el presente informe de caso muestra que la psicosis puede ser una manifestación de la enfermedad, no celíaca, de sensitividad al gluten. También puede involucrar a niños y el diagnóstico es difícil y con muchos casos se queda sin diagnosticar. La patogénesis de las manifestaciones neuropsiquiátricas de esta enfermedad es un tema intrigante y muy poco conocido todavía. Así que usted puede tener una alerta que puede despertar a un médico a hacer investigación. Y le voy a mostrar los exámenes que puede empezar a hacer, que son simples de sangre, porque los exámenes más profundos, Estados Unidos cuestan alrededor de más de 4 mil dólares, hacer ya un algo complejo ya de la sensitividad al gluten. Yo a todos los niños que llegan a la oficina, ya sean hiperactivos, que sean irritables, los padres, yo le pregunto a los padres, ¿y cómo nació? Bien, ¿y cómo se comporta así? Bien, pero hace tanto tiempo que pasa esto. Digo, ok. Entonces, es bueno saber por qué cambió, cuando empezó el cambio y todo esto, antes de continuar. Yo no hago tanto de esto. Yo le digo, retíralo todo y voy viendo el comportamiento del niño. Al principio lo apoyamos con unos probióticos, que son 4 probióticos que se le dan para ayudarlo a mejorar la producción de serotonina, mientras uno le va quitando la alimentación con gluten. Es muy importante esto. Realmente le estoy queriendo despertar el interés. Este es otro estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que se llama, fue publicado en el 2009, inmunología, dice, demencias mediadas inmunológicamente. Demencias. Llámale el olvido, como deseen. Así que habla de la demencia por, usted lo puede ver acá, perdón, que lo pasé muy rápido, pero lo puede ver acá, la demencia por la sensitividad al gluten. Entonces, yo por eso no me baso tanto que dice, ah, no, que el alcohol y aquello, y dice, bueno, a eso yo no le voy a hacer tanto caso, porque yo no lo tomo, y hay mucha gente que no lo toma, me voy a hacer caso a por qué menciona esta palabra, ¿no? Del trigo. La demencia mediada por la sensibilidad al gluten se define como la seropositividad de anticuerpos inducidas por el gluten que pueden causar un síndrome que mejoraría esta condición con una dieta libre de gluten. El síndrome de demencia por la sensibilidad al gluten está generalmente acompañada por al menos uno o todos los siguientes síntomas, ¿no? La ataxia, la mioclonía, que ya la mencionamos, las convulsiones, dolores de cabeza y la neuropatía. Así que la progresión de estos síntomas puede ser rápida o lenta y puede ser episodica o continua. Hay pacientes que dicen, no, fue una vez que me pasó esto. Entonces, yo digo, una vez te pasó, ya te mandó la señal, estoy aquí. Entonces, hay que ponerle atención. Aunque sea una vez, no debe pasar ni una vez, ¿no? No debe pasar una vez. Entonces, esto es una resonancia magnética de un cerebro normal y una resonancia magnética con sustancia blanca de un paciente sensitivo al gluten. Hoy en día, allá se le llama a esto enfermedad Y-Manners, o sea, dice de sustancia blanca. Pero no es decir, ah, ya tengo un diagnóstico, sustancia blanca. Es muy fácil decirlo porque esta no la tiene y esta sí. Pero no es decir, es sustancia blanca. ¿Por qué tengo sustancia blanca? Porque la capa gris se está desapareciendo. Y al irse la capa gris, lo que queda es la sustancia blanca. Y en la capa gris es que están las neuronas con las que pensamos. Acerca el epilepsia y la sensitividad al gluten. Tratamos a una niña como de un año y medio, dos años, que le daban ataques epilépticos. Y la niña consumía excesivamente muchas galletas y panes y ese tipo de cosas. Entonces la mamá le hacía harinas y bueno, le entretenía con eso porque eso la llenaba. ¿Esto me entendía el concepto? A veces, allá trabaja con un hispano y el hispano dice, yo no quiero que se llene, a que no coma tanto. Pero se está comiendo mucho. Entonces, la niña era sensible al gluten y le daban ataques epilépticos. Le estaban dando medicamentos. Cuando se le retiró totalmente todo el gluten, la dieta que llevaba, se le dio una dieta de muchas cantidades de frutas y esto. Entonces a la niña se le quitaron automáticamente esto. Entonces ellos piensan que yo soy inteligente. Yo no soy inteligente, yo soy bien bruto. Pero yo lo que hago es que como conozco eso, le digo, quítalo y se le quita y ya. No hice nada científico, ¿no? Sino algo observacional. Este es de la Academia Americana de Neurología, este estudio publicado en 2012, abril 28, donde viene este estudio. Se mostró esta figura de este paciente. Dice la primera imagen, la imagen A, ¿no? Dice un contraste que muestra la mejora de lesiones de la sustancia gris y blanca. Esa sustancia blanca a un paciente que tenía epilepsia. Les voy a mostrar ahora cuál es. Luego, dos años después, la va mejorando y ya un año, doce meses después de esto, de la dieta libre de gluten, se mejoró completamente. Va a tardar un tiempo, pero lo puede hacer. Si nosotros mezclamos el tema que dimos anteriormente acerca del colesterol y usted está usando el DHA y esto, ¿no? O puede mejorar un poquito más rápido. Estas son cosas que se hacen que a un paciente no se le cambia la alimentación. Solamente se le quita el gluten, sigue comiendo el resto, ¿no? Y si come frito y todas las cosas, eso no tiene que ver mucho con el médico. Así que hay una tendencia de hacer cirugías para los pacientes epilépticos, ¿no? Tendencia de cirugía de la epilepsia en los Estados Unidos del año 1990 al 2008. ¿Por qué presento esto? Que usted dice, no tiene que ver mucho, ¿no? Pero es importante hacer esto porque si a usted le van a desprender el óvulo temporal, es bueno que usted sepa qué le están quitando. Y es importante esto. Entonces, los datos ponderados reveló que 112,026 hospitalizaciones por epilepsia focal, médicamente es refractaria, quiere decir que no responde a medicamentos. Refractario es, le doy medicamento y le siguen dando los ataques. Entonces, hay que pensar que hicieron 6,653 cirugías receptivas, lobectomías, dice también, totales o parciales del año 90 al 2008. Conclusiones de esto es que a pesar de la evidencia de la clase 1 y las guías prácticas posteriores, la utilización de la lobotomía no ha aumentado entre el año 1990 al 2008. Y la cirugía continúa siendo muy poco utilizada como un tratamiento para la epilepsia, con importantes disparidades por raza y la cobertura del seguro. Ojalá el seguro no lo cubra nunca. Dice, no, yo tengo un seguro muy malo que no cubre esto. Los pacientes que son medicamentos refractarios, después de fallar a dos medicamentos antipilépticos, deben ser remitidos a un centro de la epilepsia integral para la evaluación quirúrgica. Este es el lóbulo temporal que les remueven. Al remover el lóbulo temporal, pues la epilepsia se quita. Pero santos remedios, ¿eh? Santos remedios porque si le quitan el lóbulo temporal, depende de cuál de los dos hemisferios se lo quiten, es bien peligroso. El hemisferio dominante nuestro es el izquierdo, ¿sí? Este fue el derecho que le quitaron. Que es el hemisferio interesante. Derecho también. Bien, el lóbulo temporal tiene el área del habla, comportamiento, memoria, oído y vista. Entonces, el famoso remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Mucho peor que la enfermedad. Así que, ¿por qué estamos hablando de esto, de esa parte del cerebro? ¿Qué se encuentra ahí? Habla de la función del hipocampo en el aprendizaje. Efecto de la estirpación bilateral de los hipocampos. Incapacidad para aprender. El hipocampo está aquí. Lo que usted está escuchando ahora mismo lo está colocando en el hipocampo. Si usted sale por ahí y dice, ah, no me importa eso, esa información no se almacena. Si la piensa mucho, se almacena. ¿Entendiste eso? Las que se enamoran, ¿eh? Vieron, conocían a alguien y dicen, oye, pero qué interesante. Y piensan y piensan. Y el hipocampo va teniendo una memoria, ¿no? Que ya no es presente sin una memoria ya definitiva. Pasando la otra parte de la memoria. Y así se va recordando. Pero dicen, ah, entonces ya no se recuerda. Le digo esto porque cuando mi hija estudiaba historia de acá, de España, dice, Vasco de Gama es de Portugal. Who cares? ¿A mí qué me importa? Y digo yo, si estudia así no te lo voy a aprender. Entonces tuve que cambiarle la metodología y decirle, oye, yo soy Vasco de Gama y yo nací en Portugal. Y dice, oh, ok. Entonces dice, ¿y sabe dónde nació este? Y empecé a decirle todo, pero hacerlo formas o cosas. Entonces ya hasta el día de hoy le digo, mami, ¿te acuerdas? Ella tiene 23 años. Digo, ¿de dónde Vasco de Gama? Dice, de Portugal. Pero cuando a usted no le importa la información, la deja pasar. Dice que unos cuantos seres humanos han sufrido la estirpación quirúrgica de porciones bilaterales de los hipocampos para el tratamiento de la epilepsia. Estas personas son capaces de recuperarlas satisfactoriamente, dice, la mayoría de los recuerdos aprendidos con antelación. Sin embargo, muchas veces apenas pueden adquirir ninguna información nueva basada en el simbolismo verbal. En realidad, con frecuencia, ni siquiera logran aprender los nombres de la gente con la que están en contacto todos los días. Usted no quiere eso. Por favor, si usted encuentra algo así, dígale que deja el gluten. Que no se someta. Esta es otro estudio que se hizo. La epilepsia y la enfermedad celíaca resultado favorable con una dieta libre de gluten en un paciente con, dice, fármacos refractarios, que le daban la epilepsia refractaria como quiera, antipilética. Esos fármacos no le quitaban nada. Entonces, el background de ella, de los descendentes, era que existe una relación bien documentada entre la epilepsia y la enfermedad celíaca, incluyendo un síndrome caracterizado por la epilepsia, las calcificaciones occipitales y la enfermedad celíaca. ¿Qué pasó con la paciente? En resumen, se presentó un caso de una mujer de 23 años de edad con un máximo de 11 años de historia de ataques epilépticos refractarios y la enfermedad celíaca demostrada por biopsia con un diagnóstico reciente, dice, con aumento de anticuerpos de inmunoglobulina A. ¿Escuchó lo que va a practicar? Esa, la IgA, es una inmunoglobulina que se hace con frecuencia. Así que cuando usted vea su inmunoglobulina A alta, usted dice, oh, parece que tengo sensitividad al gluten. ¿Está bien? IgA. IgA. Se le hizo esto, el paciente mostró una mejora dramática después de comenzar una dieta libre de gluten y la conclusión es que este caso pone de relieve la necesidad de incluir la enfermedad celíaca en el diagnóstico diferencial e investigar la etiología o el origen de la epilepsia en pacientes refractarios. Entonces, ya acabamos de los estudios aquí, por ahora, ¿no? Así que las implicaciones en la salud del trigo es que reduce la asimilación de vitaminas y minerales, promueve el cáncer, promueve la infertilidad, desnaturaliza las proteínas, tiene ácido glutámico, ¿no? Y monoseglo glutamato, glutamato monosódico. Tiene altos niveles de aluminio hoy en día. Dice que bloquea la producción de las hormonas de la tiroides, promueve la obesidad, causa reacciones alérgicas, es genéticamente modificado, causa daño gastrointestinal, produce daños endocrinos, promueve la inflamación crónica, causa enfermedad autoinmune, facilita el síndrome metabólico, también promueve las anemias y la osteoporosis, es inmunotóxico, neurotóxico, cardiotóxico, éxito tóxico y citotóxico, y también es estrogénico y promueve inhibidores enzimáticos. Esto de estrogénico, cuando una mujer está ya bajando los estrógenos y está consumiendo productos que tienen estrógenos como la soya o como esto, entonces los ovarios empiezan a querer producir lo que ya están cansados de producir, lo que produce un quiste. Y entonces luego produce otro quiste, y sale otro quiste en la mama, porque los estrógenos están llegando a destiempo. Entonces, un hombre que ya pasó 60 años, 70 años, ¿para qué usa testosterona? Va a producir un cáncer de próstata. Y una mujer que usa estrógenos puede producir un cáncer de mama o un cáncer de útero o de vario. Entonces, lo que es estrogénico es retirado de la alimentación. Allá hoy en día, gracias a Dios, los obstetras están dándole una lista de las cosas que son estrogénicas a los pacientes. Así que, no hemos salido del gluten todavía, ¿sí? Sí salimos del gluten un poco. Vamos a entrar a los carbohidratos. Lo que tiene el gluten adentro, ¿no? Las harinas. Lo que tiene las harinas adentro es otra cosa. Usamos el mismo libro de Conocimientos Actuales de Nutrición, la octava edición. El libro promovido por la ONU y Organización Panamericana de la Salud. Acerca de los carbohidratos en el capítulo 6. Ayer hablamos de esto, ¿recuerdan? El museo. Aquí habla de que los carbohidratos constituyen la principal fuente individual de energía alimentaria del mundo. La ingesta varía considerablemente entre los distintos países y entre los grupos y los habitantes dentro de un mismo país. Los alimentos con carbohidratos proporcionan 40-80% de la ingesta total de energía alimentaria según los patrones culturales, la posición económica. Asimismo, estos alimentos son un vehículo importante para las proteínas, las vitaminas, los minerales y otros componentes de la dieta, como los fitoquímicos y los antioxidantes. Y si ponen atención, los cereales, arroz, trigo, maíz, cebada, centeno, avena, mijo y sorgo, son las principales fuentes de energía glucídica en el mundo entero. ¿Tomó nota? Arroz, trigo, maíz, cebada, centeno, avena, mijo y sorgo. ¿Eso es lo que más se usa? Esto es lo que más se siembra. Y lo que más se siembra, más produce y la economía se pone buena. Si yo veo que a usted le fue bien produciendo patatas, yo quiero sembrar patatas. ¿Está entendiendo esto? Y mientras más siembro y más produzco y más modificada, mucho mejor. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Yo quiero enfocarme en algo interesante que son los almidones. Y de los almidones, yo quiero enfocarme en un almidón que se llama amilopectina, aunque vamos a hablar de la amilosa también. Almidones, amilopectina, almidones modificados. La amilopectina es esta, que tiene 12 moléculas de glucosa. ¿Lo vio? Y la amilosa tiene 6 moléculas de glucosa. En el pasado, en nutrición, la amilosa y la amilopectina no se absorbían. Así que se le daba a los pacientes, inclusive diabéticos, porque aunque consumían el almidón, al no absorberse, no entraban. Y si no entraban, pues no subían el azúcar. A un científico inteligente se le ocurrió decir, wow, como aquí hay 12 moléculas de energía, recuerda la glucosa que estudiamos allá. Entonces le ocurrió que si se pudiese asimilar, sería una fuente energética. ¡Qué ocurrencia más tremenda! Pues hizo que la amilopectina se asimilara y empezó a crear más diabéticos en el mundo. Y pasó lo siguiente. La amilopectina es un polímero muy ramificado de alto peso molecular y dice que algunos almidones de cereales, maíz, arroz, sorgo, cebada, contienen solo amilopectina. ¿Estamos entendiendo esto? Así que combinamos el gluten, que también tienen algunos de estos, más el carbohidrato, la amilopectina y el almidón, que contienen ellos. Así que la forma cristalina de la amilosa y la amilopectina en los gránulos de almidón los torna no solubles en agua y virtualmente indigeribles al ser humano. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué pasó entonces? Almidón resistente. Los carbohidratos que no se digieren en el intestino delgado, como el almidón resistente de alimentos, que incluyen las papas, porotos, avena y harina de trigo, lo estamos mencionando, no se digieren, así como varios oligazacáridos y polisacáridos, no amiláceos. Son digeridos en diversos grados cuando ingresan al intestino grueso. Así que, ¿qué pasó con estos almidones? El almidón modificado. Muchos almidones carecen de las propiedades funcionales aptas para conferir o mantener las calidades deseables en los productos alimenticios. Por tal razón, algunos de ellos han sido modificados, ya sea por medio de procesamientos químicos o técnicas de mejoramiento genético para obtener sus propiedades. ¿Quieren obtener las propiedades? Pues lo modificaron. ¿Cuándo lo modificaron? Mire, esto fue modificado. Esta universidad no sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero en Suiza estuvieron modificando los almidones para obtener sus propiedades, ¿no? Entonces, en Suiza modificaron los almidones y este reporte que ellos hicieron, interesantísimo, ¿no? Modificación biotecnológica del metabolismo del almidón. Así que el almidón es el principal carbohidrato de importancia nutricional en la dieta humana y es también un material industrial importante. El almidón para fines industriales se extrae principalmente del maíz. Pero cantidades significativas también se extraen de una serie de otras especies como el arroz, trigo, yuca, cazaba, mandioca, papa, el arroz ruz y la palma de sagú. ¿Conocen estos? Lo usan mucho los asiáticos. Los asiáticos usan mucho estos dos. Pero ves como la patata o papa, el arroz, trigo y yuca está implicado con esto, la modificación. El contenido de almidón es una consideración importante de los cultivos utilizados como forraje y durante el almacenamiento de órganos cosechados en los cultivos. Por ejemplo, frutas en la maduración y que implican la conversión de almidones en azúcares. Y tubérculos de papa o patata, que es la conversión de almidón en azúcares que conduce a un deterioro. Así que ellos salvaron a la humanidad. Hicieron algo interesante, la manipulación de la estructura de almidón de diversos usos. Así que los principales objetivos para la manipulación de la estructura del almidón en las plantas son modificar las proporciones relativas de amilos y amilopectina. Muchos mutantes se han descrito con diversas especies de cereales y leguminosas que contienen almidones compuestos solamente amilopectina o que tienen una muy alta proporción de amilosa. Se han hecho esfuerzos para introducir rasgos, dice, en la papa y la yuca que generalmente son difíciles de sostener utilizando enfoques transgénicos. La yuca. Yuca frita en Cuba. Así que el primer transgénico que se hizo fue la papa y la yuca, la cazaba. Eso fue hecho hace ya 20 años atrás. Entonces la papa y la yuca fueron las primeras plantas transgénicas con almidón modificado en los que la amilosa se elimina a través de la regulación que se usó, este gránulo de almidosa, una enzima, y no se observaron sanciones sobre el contenido de almidón en las plantas que parecen ser adecuadas para la comercialización. Se introdujeron hace casi 20 años. Yo quiero enfocarme en estos azúcares, amilopectina, y que está en cereales, tubérculos, legumbres y verduras. Y quiero también hablar un poquito de ella. La amilopectina es un hidrato de carbono complejo que compone la mayor parte del almidón del trigo. La harina de trigo es un 80% almidón. Y el otro 20% es la proteína del trigo, que es el gluten. Y está estrechamente asociado con el incremento que causa los niveles de azúcar en la sangre, altos. Así que aquí hay un cuadro que menciona el porcentaje de amilosa y amilopectina del maíz. Es más grande la amilopectina del trigo. De la papa o patata, 76. Tapioca o yuca, 83. Más que amilosa. El arroz, 83. Y el maíz modificado, 99. Mucho más que el maíz que no es modificado. Entonces, estos son otros almidones de amilosa y amilopectina. De la papa, los porcentajes, usted puede ver la diferencia. Del trigo, mucho más. Del arroz, alto. Del maíz y de la banana. Ayer hice una prueba científica en la iglesia. ¿Me acuerdan? En el museo. Lo dejé ahí que comieran bastante carbohidratos, ¿eh? Al mediodía. Y ustedes me vieron comiendo como burro, ¿no? Y se decía, ah, hermano, dele más ensalada. La hermana me trató muy bien. Y me daba más y yo riendo. Y decía, sí, nos vemos en la tarde. ¿Se durmieron? ¿La mayoría se durmieron? Se durmieron. En la carga glucémica, le tumba a usted, lo pone como drogado, como borracho, ¿no? Y empieza a dormirse. Es bastante fuerte esto. Así que, usted puede ver algo que quiero mostrar acá. Casi todo producto que dice libre de gluten, está hecho con almidones de amilopectina. Por eso hay que tener cuidado con esto. Y ellos usan el almidón de la papa, de la patata, que tiene mucho amilopectina. De la yuca o tapioca o mandioca, ¿no? Del arroz. Usted puede ver del arroz modificado, del maíz modificado, ¿no? Todo es alto en amilopectina. Y si usted empieza a leer los ingredientes de los productos, dice, wow. Estoy libre de gluten, pero entonces me da un choque de amilopectina que me va también a dañar la memoria. Entonces, ese es otro problema. ¿Qué es la hemoglobina A1C? O glucosilada o glicosilada, como dicen en algunos lugares. Es la prueba de sangre que nos permite saber el nivel de azúcar en los últimos tres meses. Los pasados tres meses. Y esa hemoglobina A1C, cuando le dan un número, usted dice, el número, ¿no? Tiene que ir de cuatro hasta seis. Si usted pasa esos números, entonces usted entra en lo que se llama la prediabetes, después la diabetes, ¿no? Y esto es bastante triste, porque a la enfermedad de Alzheimer le han llamado diabetes tipo 3. Y le voy a mostrar científicamente por qué lo dicen ellos. La enfermedad de Alzheimer comenzó a ser descrita como diabetes tipo 3 a partir del año 2005, en investigaciones que demostraron su existencia, la existencia de esto. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene la diabetes y el cerebro? Que el cerebro utiliza grandes cantidades de oxígeno y glucosa. La glucosa se obtiene principalmente de los carbohidratos y esta glucosa es introducida a las células por medio de la hormona insulina, la cual a su vez la transporta para ser almacenada en el músculo, en grasa, en el hígado o como combustible. Así que la amilopectina le va a subir también el colesterol. Eso es lo que sucede, lo voy a mostrar más adelante. Ahora bien, esto es una célula normal. Muestra la célula normal como muestra la glucosa que está dada en puntos rojos y la insulina en puntos azules. La célula está llena de puentes y en los puentes viene la insulina, se coloca en el puente para permitir el paso de la glucosa hacia adentro de la célula. Pero esta es una célula con resistencia a la insulina, ¿por qué? Porque la cantidad de glucosa es mucho más alta que en este lado, ¿lo está viendo? Y la célula se está protegiendo de la agresión, ¿me doy a entender? ¿A quién le gustaría que 100.000 personas toquen la puerta de su apartamento o su casa y quieran entrar? Entonces usted cierra la puerta, pero cuando son pocas personas la abre. Eso pasa también con nuestras células, son inteligentes, le hacen resistencia a la insulina y dicen, no, aquí no, son demasiados. Si penetran, la destruyen. ¿Estamos entendiendo? Usted no quiere dar una carga eléctrica a este equipo de subirle a una energía más de la que él maneja, porque los circuitos empiezan a calentarse y a quemarse. Y eso pasa con nuestro cerebro, que es un estudio que les voy a mostrar. Esto es un estudio hecho en Australia, en la Universidad de Sydney, reportada en el 2006, que habla acerca del almidón amilopectina que promueve el desarrollo de resistencia a la insulina en ratas. Entonces, este almidón, amilopectina, dice que los almidones ricos en amilopectina son digeridos y se absorbidos más rápidamente que los almidones con altos de amilosa y producen respuestas de glucosa e insulina posprandial más grandes. Las ratas que fueron alimentadas con alta amilopectina, una dieta alta en amilosa, dos comidas de 10 gramos por día, la sensibilidad a la insulina se evaluó después de nueve semanas con la prueba de la tolerancia a la glucosa intravenosa. En las ratas alimentadas con la dieta alta en amilopectina, la tolerancia a la glucosa fue significativamente menor y la resistencia a la insulina era dos veces más alta que en las ratas alimentadas con una dieta de alto contenido de amilosa. Los resultados sugieren que el almidón digerido rápidamente promueve el desarrollo de resistencia a la insulina en ratas. En Australia, en Australia, es algo bien cómico, pero en Australia, de ahí yo copié para hacer la lista de los omegas, pero invertido porque ellos hacen algo diferente. Cuando el diabético se encuentra en un aeropuerto y algo así, hay alimentos que tienen colores rojo, verde y amarillo. Sí, entonces cuando es roja está muy alta en amilopectina y dispara el azúcar. Cuando es amarillo está intermedio y cuando está verde, está bajo, es rico en amilosa. Entonces se está tratando hoy en día de que cuando se hagan los panes y todo esto sean ricos en amilosa porque no se absorben, no van a subir el azúcar y que no tenga amilopectina dentro. Eso es uno de los proyectos que se están haciendo hoy en día. Si en el pasado se hubiese consumido el trigo normal, regular, con la carga de amilopectina no le sube el azúcar. Yo le hablo año 2004. Cuando llegaba un paciente con diabetes, yo le cambiaba el pan blanco por pan integral. Le cambiaba todas las cosas y le ponía hasta la yuca y no le subía el azúcar. Y pasaron años y después de varios años, cuando hago lo mismo con otro paciente, me dice, doctor, por poco me mata usted con esa dieta. Y digo, ¿qué pasó? Oh, cuando me pongo ese pan es que me sube el azúcar y cuando como la yuca es que me empeora. Me da hasta, me ha dado hasta mareo. Y digo yo, wow, ¿qué pasó? Y empecé entonces a notar y escuché las palabras de ellos y empecé a investigar. Eso es lo que me lleva, el paciente que me va educando a mí. Déjenme decirle esto. Él me va educando porque lo escucho. Hay que escuchar, es importante escuchar. Y así lo he tratado de hacer. Ojalá que hoy se pueda hacer de la misma manera. Porque menos trabajo. Hoy en día tengo mucha dificultad. Tengo que hacerle a veces recetas, tengo que hacer muchas cosas. Tengo que investigar en el mercado. Yo voy a los supermercados y todo y saco fotos de los productos. Y lo vivo advirtiendo, mandándolo por WhatsApp a los pacientes y todo. Mira, tal cosa no, tal cosa sí, aquello. O sea, es más trabajo para mí. Era más cómodo antes. Dicen, ah, solamente cambio integral. Para mí era cómodo, pero hoy en día es bien pesado. Pero tomamos el desafío y estamos queriendo hacer esto. Esto es la caseína, que no sé por qué tiene amilopestina, porque es una proteína de leche de vaca. Pero es alta en amilopestina. Esto es el maíz alto en amilopestina y la sucrosa, que tiene amilopestina, que es el azúcar de mesa. Y el salvado de trigo también. Entonces, es el efecto a largo término de la amilosia amilopestina, estos almidones, a nivel de las variables metabólicas en humanos. Porque le presenté a uno de ratas y yo no lo tenía en esta presentación, pero alguien me dijo, yo no soy un ratón. Digo, pero los medicamentos que te tomas se los probaron en los ratones y después te lo dieron a ti. Así que, a la gente no le gusta eso. Digo, vamos a hablar de humanos entonces. ¿Qué pasó con esto? Que el consumo a largo plazo de alta amilosa, de digestión más lenta, o disminución de la estimulación de la hormona insulina como respuesta a la glucosa, se ha investigado en 24 hombres. 10 de control, 14 con aumento de insulina en la sangre. En sujetos al consumir productos hechos con estándar 70% de amilopectina, 30% de amilosa. O de alta amilosa, con 70% de amilosa y 30% de amilopectina. De almidón de maíz durante dos periodos de 14 semanas. El consumo crónico de alimentos ricos en amilosa, normalizó la respuesta de insulina. De los pacientes con alta insulina en la sangre. Y mostró un beneficio potencial para los pacientes diabéticos. Con alta de amilosa. Que eso es lo que se maneja ahora en Australia. ¿Por qué estamos hablando de estos niveles de azúcar? Y usted dice, bueno, no soy diabético, y yo lo consumo y no soy diabético, pero si el azúcar siempre está subiendo cada vez que usted come, va a pasar algo interesante. Mire, la Academia Americana de Neurología hizo este estudio donde habla de los niveles de glucosa más altos asociados con la memoria más baja y reducen la microestructura llamada hipocampo, que venimos hablando hace ratito con el gluten. Y este fue el estudio. Se tomaron 141 individuos, 72 mujeres de edad mediana, de 63,1 años a 66,9 años. La memoria fue probada usando la prueba verbal de aprendizaje verbal auditivo, allá le llaman el array reauditivo. Los niveles de A1c en ayunas se midieron, la glucosa en ayunas y la insulina en ayunas. Y la exploración con resonancia magnética para valorar el volumen del hipocampo. O sea, se le hizo una estructura, se le midió el tamaño durante este estudio, algo interesantísimo. Y las conclusiones fueron estas, que nuestros resultados indican que incluso en ausencia de diabetes mielito tipo 2 manifiesta o tolerancia alterada a la glucosa, los niveles de glucosa en sangre crónicamente altos ejercen una influencia negativa sobre la cognición, posiblemente mediado por cambios estructurales en áreas del cerebro, aprendizajes relevantes como mencionamos el hipocampo. Entonces, esta es la conclusión del estudio. Porcentaje de pérdida de masa cerebral anual en contraste con la hemoglobina A1c. Entonces, podemos ver con la hemoglobina A1c de 4.4 a 5.2, pero cuando va subiendo la hemoglobina, va perdiéndose más masa cerebral. Esta es otra causa que no solamente el gluten produce, también viene combinado en esto. Sí, por eso, ¿ves el tema que he tratado? De tratar de cuidar la mente. Desde el primer día hablamos de la B12 y todo esto, para que tratemos de cuidar la mente. Entonces, si estoy cuidándonos con la B12, pero estoy descuidado con el colesterol, si estoy descuidado con estas harinas y la milopertina, entonces, quiero que llevemos un conjunto de cosas. Pero quiero que lo experimenten. No tiene que hacer caso de decir, ¡ay, el doctor es muy exagerado! Haga una experiencia de su propio ser. Diga, voy a tomarme este mes para hacer esto. Sí, como le expliqué del jugo de kel rojo, de la col rizada roja con la zanahoria. Lo escuché a una persona que, bueno, uno tiene que escuchar a todo el mundo. Este es una persona bien free. Entonces, él ni se peina, ni de esas cosas. Pero es muy interesante. Pero, él dice, no, estoy tomando esto, me mejoró la vista, mire, me enseñó la prueba. Digo, ¡oh, qué bien! El oculista le revisó y tenía mejor en la vista. Entonces, digo, ¡ah, yo lo voy a hacer! Y lo tomé, porque no se lo puede dar un paciente, sino lo pruebo. Así que lo tomé por 10 o 12 días y mejoré. Y digo yo, ¡wow, esto es verdad! Entonces, por eso hoy lo recomiendo. Y realmente ha trabajado bastante bien con los otros pacientes que le he dicho que lo usen. Y me lo enseñó un paciente a mí, como le digo. Uno aprende todos los días. La ingesta diaria de hidratos de carbono debe ser esta. 180 gramos al día. Aunque las tablas de la USDA dicen 300, porque ellos producen muchos cereales en Estados Unidos. Un atleta en entrenamiento de 2 a 3 horas, 250 gramos al día. Hay un boxeador muy famoso, que no voy a imaginar su nombre, pero él lleva, cuando está en entrenamientos, lleva una dieta de 7.000 calorías al día. Porque él hace ejercicio de la mañana hasta la tarde, no lo dejan descansar. Y me dio mucha risa ver cómo lo nutrían a él. Era una mesa rotativa. No mesa rotativa. Y la mesa rotativa es que él iba solamente con la cuchara, y le movía los platos y seguía. No paraba. Así que 2 o 3 horas al día, 250 gramos por día de ejercicio. Nunca menos de 50 gramos. Y una embarazada nunca menos de 100 gramos al día. Nunca menos. O sea, que aunque estamos diciendo que bajemos la proteína y los carbohidratos, pues bajemos esto, ¿no? Que nos cuidemos de no ir muy bajos. ¡Gracias!